Hoy es un día histórico para Colombia. Hay buenas noticias para nuestro país. La pareja conformada por Mónica Arando y Estefanía Álvarez logró hoy en Río por primera vez la clasificación en Nado Sincronizado. Si uno tiene problemas en sincronizar una pa' un solo, ¿cómo será para el dueto? Ni siquiera se hablaba. Dígan de una vez, y nosotros vamos a comprometernos también. El despertar de Colombia como un duro. Fueron entrenos demasiado duros. Entrenábamos como 11 horas diarias. Yo sentía que me iba a quebrar. Porque ves que es tu deporte, no voy a decir de todo gusto. Esto de verdad no tiene sentido. No queremos más. Yo dije hasta aquí. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Si quieres obtener resultados diferentes, pues no puedes hacer las cosas de la misma manera. Busquemos algo original. Hagan algo así como bien loco. Tenemos que demostrar que Colombia es algo diferente. No dejarse vencer. Un paso a la vez, un paso a la vez. Fue un golpe demasiado duro. Dios, ¿qué es esto? Lo más longo que podían hacer. Cuando te metes algo entre ceja y ceja, es muy factible que lo logres. Entrenamos 11 horas y dije, pues, o sea, imposible que entrenemos más. El otro día entrenamos 3 días. Ensayo, error, ensayo, error. Yo veo a Paula y yo como, ¿es en serio? Le puedo decir que yo nunca en mi vida había tenido tanto gusto. El corazón a mil. O sea, esto de verdad está pasando. Que ellas están en la historia. Ellas entraron a la historia del Nado. El corazón a la historia del Nado. Yo era el director deportivo de la Liga de Natación de Antioquia. Entonces, yo le vendía al comité ejecutivo la idea de por qué no montábamos un proyecto para llevarlas con mira a los Juegos Olímpicos y empezar a prepararlas. Todas las competencias que participaron siempre ocupaban los primeros lugares. El campo de una suramericana, el campo de una centroamericana, el campo de una panamericana. Con mis compañeras de jueces decíamos cuándo será que las juntan, cuándo será que las juntan y nada que las juntaban, nada que las juntaban. Estando yo de presidente de la Liga de Natación de Antioquia con el comité ejecutivo, empezamos a pensar estratégicamente en cada una de las modalidades. Y realmente lo que se veía era la más talentosa en una categoría y la más talentosa en otra categoría, sobresaliendo de las demás del grupo. Cuando yo exploré internamente los talentos, yo los conocía, pero esos dos talentos ni siquiera se hablaban. La relación más tensa no podía ser. Era un tema muy complicado de manejar porque son dos niñas muy lindas, de carácter muy fuerte. Mónica es energía. Estefanía es más serena, más serenidad. Yo sé cómo es Mónica, entonces le puedo decir según qué cosas, pero ir de una manera diferente. Estefanía es como más tranquila, siempre Estefanía se queda como más pensativa, entonces como que no dice nada, es más callada. Y Mónica va a contestar, te va a decir algo, te va a opinar antes. Y Estefanía siempre dice él, ¡ah, ya! Pero veíamos la posibilidad de mejorar el rendimiento deportivo si juntábamos a las dos mejores deportistas de Antioquía en ese momento, las dos mejores nadadoras. O trabajamos en equipo, o dejamos al lado como las diferencias tanto de personalidades como técnicas y nos volvemos una, si no, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo juntar el agua y el aceite? Lo que pensamos fue, bueno, enfoquémonos un poco mejor y los recursos también nuestros son limitados, ¿cómo podemos potencializarlas y invertir esos recursos? Y enfocarnos en poder tener una meta a nivel olímpico mundial para un dueto. Entonces, recuerdo que fuimos a almorzar, las invitamos a almorzar. Y éramos como 12 personas en una mesa, la una en una esquina y la otra en otra esquina. Y de preguntas de frente es, ¿te quieres meter a un proceso olímpico? Estefanía y yo veníamos de no tener una muy buena relación. Habíamos tenido como discusiones previas y como encuentros y rocecitos malucos previos. Ya prácticamente, literal, me iba a salir, ya le había dicho al presidente de la liga a todos. Yo había tomado la decisión de salirme de Nado Sincronizado porque no tenía los medios económicos para seguir, para pagar el club, para pagarme transportes y pues el tiempo. O sea, el tiempo que yo estaba invirtiendo en Nado Sincronizado lo podría invertir en un trabajo en donde podía ayudarle a mi familia. Y llega la liga a decir, ustedes van a nadar juntas. Esa primera escena en la que estamos en esa comida, sentadas casi que cada una en un polo de la mesa, pues sentadas muy lejos, como es como la viva imagen de cómo empezó esto. Dígan de una vez, si se van a comprometer o no se van a comprometer y nosotros vamos a comprometernos también. Fueron muchas cosas que se colocaron a mi favor para poder yo seguir. Dijimos, listo, vamos a meterle la ficha. ¿Cuál fue el deporte en el que tú tienes que convivir mucho con esa persona? O sea, tú tienes prácticamente que dormir, comer, o sea, de todo con esa persona. Que al ser tan diferentes, cualquier convivencia es muy difícil. Lo más difícil fue lograr conocernos. Crear la misma sintonía y hacer que todo funcionara para las dos. Llevo los cuatro años, o sea, no fue fácil. Incluso ahorita seguimos trabajando en eso. Habían muchas cosas de la forma de ser de Estefa de las que yo difería por completo y que para mí fue un proceso como entender que no podíamos ser iguales y que no nos convenía tampoco ser iguales. Yo creo que dos Estefa no funcionan y dos Mónica tampoco. Por un lado se explota y por el otro probablemente quede todo muy tranquilo. Yo creo que el éxito estuvo en entender que no teníamos que ser iguales para que se viera igual en el agua. Empezamos a encontrar cómo esas diferencias nos hacían fuerte. No como que yo esperara que Estefa fuera parecida a mí o que Estefa esperara que yo fuera parecida a ella. Y aunque fueran el agua y el aceite, también fueron el polvo a tierra de la otra. El carisma de Mónica se controlaba gracias a la serenidad de Estefanía. Y cuando tú veías a Estefa calmada y como que necesitaba que alguien la despertara y estaba yo para decirle, ¡Hey! O sea, despertá. Aparte de eso, dieron con una entrenadora. Que tiene una calidad humana muy grande. Pau es una persona que absorbe como lo mejor de cada una y trata de que nosotros demos lo mejor en el entrenamiento. Había que mejorar todas esas cosas y la responsabilidad estaba en mí de que ellas mejoraran y que fueran mejores de lo que estaban empezando a hacer. Primero no tenía ni la idea de cómo se hacía el camino. No teníamos la experiencia. Yo no tenía como el espejo o el reflejo de alguien que me hubiera dicho, Paula, las cosas se hacen así, así, vamos a caminar así y te vas a chocar con esto. No, o sea, yo me lancé. O sea, yo estaba en el borde de la piscina y me hicieron así porque no tenía ni idea. Y a uno siempre le da sustico, pero esa alegría como que, bueno, tengo la responsabilidad de un país con dos niñas muy buenas y que de ahí en adelante, o sea, todo cambia. Con Mónica Saray y Estefanía Álvarez, Antioquia consolidó el título del Campeonato Nacional Interligas de Nado Sincronizado. La pareja antioqueña hizo florecer las aguas del complejo acuático y no solo se colgó la de oro de la categoría abierta. También obtuvo el tiquete al mundial que se realizará en España del 19 de julio al 4 de agosto. Ahí empezó la liga de Antioquia a meterle la mano y íbamos a ir a unas concentraciones a España. Aquí habían unas entrenadoras que nos estaban asesorando al departamento y nos fuimos a vivir una serie de cosas muy chéveres, muy importantes, muy enriquecedoras a España, a vivir también campeonatos en Europa. Y cuando llegó el momento de ese campeonato de Estados Unidos, pues ver que todo eso había sido muy productivo. Nosotros estábamos trabajando con unas asesoras españolas que venían por la Liga de Natación de Antioquia, que eran Sandra y Silvia. Ellas dicen, no, busquemos algo original, ojalá sea algo así como bien colombiano. Estefanía empezó a decir, venga, yo tengo música como de cumbia. Lo empezaron a escuchar, les empezó a gustar, tratamos de buscar la mejor versión del video para que se escuchara bien. No estábamos así como muy convencidas, pero queríamos que se hiciera con esa música porque era hacer otra cosa distinta y era mostrarle al mundo lo que es Colombia. Bueno, algo que sea rápido y que sea nadable y que pueda impactar a nivel internacional tiene que ser un mapalé. Y ahí resultó todo y empezamos. ¡Sigue arriba! ¡Manos! 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 ¡Mano, estira, estira, estira! ¡Va! 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 Y a la gente le encantaba, pues a nosotros realmente nos encantaba nadarlo solo en competencia porque los entrenamientos del mapalé pues eran una cosa horrible. Yo les dije ¿en qué se metieron? Porque es un... es un ritmo que es difícil bailar en tierra. Entonces cuando yo bailaba mapalé yo decía ¡ay, mapalé! Eso es como tres días de cardio. Eso era una cosa horrible. Tuvimos que tener clases de baile el profe Oscar y eran clases de mapalé. A mí me terminaba el cuello pero que me iba... yo sentía que me iba a quebrar. Empezar a escuchar a los otros profesionales también con lo que me decían que debíamos tener para poder llevarlas a esos movimientos rápidos y explosivos que maneja el mapalé, por ejemplo. Había que hacerla sentir en tierra eso. Entonces, claro, mapalé en la mañana, en la tarde, en la noche, soñar, comer, mapalé. ¡Ay, me hablen más de mi vida, mapalé! Era algo que nos funcionaba muy bien porque es una música muy fuerte y eso a nosotros como que nos transmitía, lográbamos transmitirle a los jueces también eso. Era un ritmo demasiado rápido a lo que nosotros veníamos acostumbrados a nadar. Entonces, obviamente, la velocidad de los movimientos cambiaba, nos cansábamos el triple. causamos un revuelo en el mundo a todos los campeonatos del mundo a los que íbamos. Sonaban todos esos tambores y sin mentirles, estaba la piscina rodeada muchas veces de las demás entrenadoras de los otros países viendo la velocidad de Mónica y Estefanía con la música y estas niñas de dónde salieron. Claro, la rutina del mapalé porque por el tema musical, es un deporte artístico, va acompañado de la música y que tenga una música muy nuestra, yo creo que llamó mucho la atención y vendió mucho, entre comillas, la presentación con la que se clasificó quedó muy bien vendida para el país porque se vio como muy autóctono, como muy nuestro, como muy colombiano y eso de alguna manera despertó algún fervor patrio en el momento en que se ve la presentación. Veníamos de un ciclo súper bueno porque habíamos asistido a muchísimos abiertos y ya teníamos una puntuación de 81, 82. Era el mundial en el que nosotras decíamos aquí nos vamos a medir. Era justo el mundial antes del preolímpico. Nosotros veníamos de trabajar muy intensamente, o sea, habíamos hecho un trabajo muy duro para poder llegar a ese mundial de la mejor manera porque era el campeonato más grande que teníamos antes del preolímpico y lo que nos iba a dar pues como una idea de lo que iba a ser. empiezan a mostrar unas partes del dueto que son muy duras de coordinar, que son unos giros y nosotros los habíamos hecho perfectos entonces yo estaba muy emocionada, estaba muy feliz cuando voy saliendo y escucho las calificaciones. Yo haciendo muchísimo esfuerzo para no llorar porque les veo la descomposición a Estefanía en ese momento que estaban paradas en la plataforma, al frente tenemos una pantalla gigante, ellas están viéndose ahí paradas, cansadas, agitadas. Yo como, es posible que después de cuatro años no hayamos mejorado nada. Yo dije hasta aquí, o sea, no vamos a clasificar, o sea, de verdad, que esto es una bobada. Bajan las escalas y la primera pregunta que me hacen es Paula, ¿qué pasó? Salimos incluso en ese momento para la ducha. La veo con rabia quitarse el maquillaje, no queremos más y a mí se me viene el mundo encima. Nosotros llorando con los ojos hinchados en la ducha quitándonos la moña y pensando en qué deporte íbamos a practicar. Fueron entrenos demasiado duros, épocas demasiado duras y campeonatos en donde las calificaciones fueron demasiado duras. Hubo comentarios después de, hubo llamado atención a jueces por parte del Comité Técnico de FINA. No sé, en el juzgamiento, pues eso sí es político. Entonces eso también a mí me dijo como, no, pues o sea, locos, de verdad, si piensan que vamos a clasificar porque es imposible, o sea. Y no hice sino llorar y llorar y llorar y llorar y yo le decía a él, no quiero más. Entonces es una lucha, una lucha constante que a veces cuando te acuestas y pones la cabeza en la almohada dices, si será que lo vamos a lograr. Nos fue muy mal, pero fue el despertar de Colombia como dúo. ¡Pah! Son muchos los procesos deportivos en Colombia que demuestran que hay que darle tiempo al tiempo para poder apuntarle a objetivos altos y buenos resultados. Una de las asesoras españolas, Silvia, me dijo, Paula, vamos a mostrar una coreografía diferente, pero pues yo, Paula, no tengo cómo sacar una coreografía internacional porque no habíamos tenido toda la experiencia en Europa. Entonces empezamos a indagar, a indagar, a buscar y Silvia hizo el contacto con Marga. Yo me acuerdo que pensé que yo nunca he coreografiado una rutina, es decir, yo sí que he colaborado con las chicas del equipo y hemos creado la coreografía, pero yo, como coreógrafa, como entrenadora, nunca lo he hecho, pero me encanta lanzarme un poco a la aventura y dije que sí. Vino ella, empezamos a coreografiar la rutina técnica porque el mapa le era intocable, la idea loca de la psicóloga Lina que nos empezó a recomendar, hagan algo así como bien loco, hagan una cosa loca y trastornos mentales. Eran más tendientes a la música suave, no, 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 venga, metámosle alegría a esto, necesitamos que la gente nos conozca. Básicamente ellas eligieron el tema y las ideas eran lo más longo que podían hacer. Hacía cosas en su cara muy, muy miedosas y movimientos en sus manos y decíamos eso lo tenemos que poner ahí. Y ahí creció muchísimo el rango técnico de ellas porque Marga se metía al agua con ellas, les decía muchas veces cómo tenía que moverse ella fue como la escalerita donde nos agarramos otra vez a soñar, a soñar porque la coreografía quedó muy bonita. Todo eso, ese tiempo fue tensión pura, o sea, nosotros respirábamos, nada sincronizado, todo el tiempo entrenamos, fue muy bonito porque ahí ya habíamos consolidado el equipo de trabajo como las que somos. Con ellas es que voy a ir a cumplir ese sueño que tengo desde que tengo ocho años, o sea, yo desde los ocho, nueve años estaba diciendo voy a ir a los Juegos Olímpicos. La gente me decía eso no se puede cumplir, Colombia nunca ha ido, es una locura, para vos, ustedes no sos tan buena, usted no va a lograr. No, no van a clasificar, no van a ir a hacer nada como les fue en el mundial, no, o sea, para qué, todo lo que invirtieron. Si no te lo crees tú, no te lo comes tú, ¿cómo se lo vas a hacer creer a los demás? Algunos deportes y sus modalidades aún tienen la esperanza de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río. Es el caso del nado sincronizado. Trabaja duro el dueto que aspira a lograr un cupo histórico para la natación colombiana. Entrenábamos como once horas diarias, empezábamos a entrenar antes del desayuno porque no habían abierto el restaurante. Los entrenos eran demasiado duros, o sea, eran muchísimas horas al día. Me acuerdo que que una vez entrenamos once horas y dije, pues, o sea, imposible que entrenemos más. Hasta el otro día entrenamos trece. Nos empezaban a dar incluso alergias en la cara. Nos vamos a morir, nos vamos a morir y si no nos llevas al médico, en serio, nos vamos a morir, tenemos una alergia horrible. Pero yo creo que fue de las pruebas más fuertes que hemos tenido a nivel físico y a nivel psicológico, sobre todo, que fue lo más duro. Ya estábamos cansadas, estábamos muy agotadas, veníamos de demasiado y dado entrenamiento, el cuerpo ya no respondía. Estábamos entrenando y miro yo a Estefa y Estefa con las gafas, la mitad encharcada, llorando. Cuando Pau nos llega y nos dice, no paren, y vamos donde ella y me dicen, Estefa, ¿usted qué tiene? y yo, y empiezo a llorar, y yo no, y empieza Moni a llorar, y empieza Paula a llorar, o sea, ya las tres estábamos como con tanta carga emocional. Y en ese momento nos comunicamos con la Cico, yo creo que la Cico fue un apoyo gigante, gigante para nosotras en todo, en todo el ciclo. Les pregunté momentos de descanso, ¿cuál descanso? Como habían descansado. Entonces llevaban dos, tres semanas sin parar, en un régimen casi militar. Una videollamada donde lloraron mucho, pero entonces tuvieron que llorarle a la pared. No tenía cámara frontal, fue el celular más pelle del mundo. Entonces la Cico era hablando con nosotros así, y luego volteaba para vernos, entonces nosotros veíamos a la Cico, a la pared, a la Cico, a la pared. Y nos mandó unos trabajos muy bacanos y esto obviamente ayuda pues como a bajar un poco la carga y aguantar todos los días que quedaban. Momentos de mucha angustia y me acuerdo que el vestido de baño no lo habíamos terminado porque las piedras, Marga las trajo, o sea, las consiguieron tarde, casi que no le entregan la pedrería, entonces el vestido de baño estaba sin terminar. El punto más álgido era poder que ellas en la música que me pasaban y lo que querían expresar poderlo transmitir en ese vestido de baño que realmente pues es muy poco lo que se ve en tierra y todo se tiene que ver y lucir dentro del agua, ese era realmente como el reto. entonces siempre que llegábamos del entrenamiento el trabajo de nosotras dos era ponernos a pegar piedritas. Te impactaba mucho nuestro traje, nosotros estábamos en ese momento con pantalón, buzo y máscara, entonces la gente al principio decía como estas colombianas si son locas, por allá una de las entrenadoras españolas decía que si nosotros éramos de alguna religión, que por eso nos tapamos la cara, luego los otros decían que si nosotras éramos modelos y por eso nos cubríamos la cara, había todo tipo de especulaciones alrededor de nuestro traje cuando la única razón era que el sol era muy fuerte. El cansancio, el estrés, los nervios, que ya iba a ser el preolímpico, era una competencia que tú estás esperando literal cuatro años, o sea, solo y simplemente entrenas cuatro años para esa competencia, o sea, no quiero cometer ningún error, incluso no solo por mí, sino por mi compañera, o sea, quiero que todo salga bien para que el esfuerzo que ella haya hecho tampoco sea en vano y todo el entreno que ella también haya hecho no sea en vano igual que el de mi entrenadora. Me le metí al Facebook a todo el mundo, todas las redes sociales, yo era posteando, ah, hicieron tal cosa, ah, les hicieron esto y éramos como haciendo, como si fuera un partido, un minuto a minuto en la web de lo que estaba pasando con ellas. Yo creo que ella estaba más nerviosa que ella, porque es como cuando tú vas al examen final en la universidad de una materia, has luchado, has leído, has hecho las tareas, has practicado, has hecho mil cosas, pues es el momento decisivo, imagínate uno, el examen final de seis años de trabajo. Fue un fama de oficina, los de clavado, los de natación, entrenadores, donde todo el mundo estaba ya metido en la oficina y estábamos viendo las competiciones. Uf, el susto tan impresionante del preolímpico. Yo sentía que si hablaba, mejor dicho, me iba a poner a llorar porque me temblaba la voz. Antes de salir a competir, o sea, a mí me han entrado unos nervios increíbles. Yo no hablaba, yo era pálida, tenía el vómito acá. Yo dije, hablo y se me sale. Yo puedo decir que yo nunca en mi vida había tenido tanto susto. O sea, yo no hablaba, Marga no hablaba, Paula no hablaba, Estefa no hablaba, éramos como pasmadas. Pasmadas ahí, yo decía, Dios mío, que el cuerpo me responda porque sentía tanto como la ansiedad que el cuerpo, incluso se sentía agotado y yo decía, Dios mío, que responda todo, un paso a la vez. Estefa decía mucho, un paso a la vez, un paso a la vez. Y darles como cosas muy precisas en ti, disfrutarlo. Incluso en la caminada, nosotros nos colocamos en la pose y Moni siempre me dice como, duro Estefa. Y yo le digo, duro. O sea, yo hice como, pero a mí no me salió nada, o sea, yo no fui capaz de sacar absolutamente nada de mi boca, a mí no me salió, y yo, ya, la mano de Dios, lo que sea. y yo, no me salió. ¡Hajajajajajaja! ¡Hajajajajaja! 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 Pues pasan la rutina que están haciendo pues yo venga ¡Check! ¡Sí! ¡Venga! ¡Bien! Entonces durante 3 minutos de antes que nada de... ¡Bien! O sea, todo esto Entonces es como si estás ahí ¡Venga! ¡Check! ¡Venga! ¡Muy bien! Y realmente empiezo a sonreír y estar ahí paradita ahí Pero yo estaría en fauna caminando por la piscina viendo como están haciendo este de diferentes ángulos y entonces estar ahí de pie Estas chicas están haciendo historia O sea, este es un momento algo que nunca se va a olvidar para su país Han sido las primeras Paula, lo lograste Y yo me decía Paula, lo lograste Y yo me decía Ella no se involucraba, yo le decía Marga, lo logramos Y yo me decía, Paula, lo lograste ¿Por qué? Porque es que el camino lo hiciste y llegaste aquí sin saber Yo creo que cuando salimos de la rutina fue mirar a Marga y a Pau y decir, bueno o sea, vamos a ver ellas qué nos dicen si ellas están contentas si están como erizadas pues Pau siempre hacía así pero como que uno realmente notara que que realmente lo habíamos hecho bien ellas estaban súper contentas así con la lágrima en el ojo y ya, pues éramos Estefa y yo ahí paradas en la tarima esperando ese puntaje yo nunca lo había vivido tan eterno O sea, yo la verdad me paré sin saber qué esperar o sea, yo simplemente dije listo, di lo mejor de mí estamos tranquilas con nuestro trabajo ya, que sea lo que Dios quiera Yo dije, no, esto no puede ser o sea, y empiezo a aruñar a Moni o sea, literal yo la tengo acá y empiezo como a aruñarla yo no sé si ella sentía algo a mí no me importaba nosotros habíamos hecho ya todas las cuentas los números, ya teníamos a quién le ganábamos a quién no, a quién había que ganarle todo y yo veo a Paula y yo como, es en serio o sea, esto de verdad está pasando nosotros clasificamos o sea, clasificamos entonces la alegría obviamente de sentir de bueno, ya tenemos ese 50% ganado tenemos que ganárnosla con el otro 50% tenemos que dar lo mejor en el libre tenemos que dar lo mejor en el libre ni siquiera pensamos en en lo bien que nos había ido no, sino simplemente darla toda en el libre para pasar en la primera ronda con la segunda ronda con la segunda ronda y como trouxen Ellas han llevado ese deporte a un nivel superior. Yo sinceramente en este momento la única palabra que tengo para ellas es profesional. Y ya uno sabía que había como cierta magia en la presentación que se van a meter. No es una emoción gigante, eso no tiene palabras, la verdad. Los Juegos Olímpicos, un sueño, una realidad. Lágrimas tuve también, anotando en la libretita, hasta anotando los puntajes y eso yo creo que me quedó borroso. Eso fue súper emocionante, fue muy emocionante. Con ellas, toda una selección antioquia, donde estaban ellas, toda una liga, todo un país con ellas, se logró. Como de, pucha, lo hice. Clasificamos, o sea, de verdad, clasificamos. Yo creo que hice por dentro en plan, sí, o sea, por fin, por fin esto está pasando, por fin lo merecéis. Yo creo que hice por dentro en plan, sí. Por fin. Por fin. Y de todo el que dudo, venga. Es algo como una emoción tan grande y, digamos, para mí, es algo que yo veía tan lejano y en ese momento lo había cumplido. Es un sueño hecho realidad y creo que es un mito en la historia de la natación colombiana. Soñar, soñar. Hay que soñar en cosas grandes, en ser los mejores. En que se puede. En que si los otros pueden, porque nosotros no podemos. Cuando lo trabajas con pasión, cuando trabajas con muchas ganas y cuando te metes algo entre ceja y ceja, es muy factible que lo logres como lo logramos nosotros esa clasificación. Es algo como una emoción tan grande y, digamos, para mí es algo que yo veía tan lejano y en ese momento lo había cumplido. Un sueño hecho realidad que yo era como... Dios, es verdad. O sea, de verdad, me lo creo o no. Sería que no me hiciera llorar. No. O sea, de sin palabras. Gritaría en honor a esa Mónica chiquita. A esa Mónica chiquita que lo soñó. A esa Mónica chiquita que aún contrató la gente que le decía que no. Ella seguía diciendo que sí quería. Que ella lo iba a lograr, que lo iba a lograr. Entonces yo creo que sería un grito en honor a ella. En honor a agradecerle. No dejarse vencer. No dejarse vencer. No. 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 Hoy es un día histórico para Colombia Hay buenas noticias para nuestro país La pareja conformada por Mónica Arando y Estefanía Álvarez Logró hoy en Río Por primera vez La clasificación en Nado Sincronizado Un diario con mensajes Carteles con recortes de fotos Y hasta papallera Ese es el recibimiento Que le tenían preparado a Mónica Saray Arango Y Estefanía Álvarez Luego de conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos En Nado Sincronizado Las mamás de estas sirenas antioqueñas Se juntaron para esperar con la misma ansiedad A sus hijas que hicieron historia Ellas desde hace rato decían Vamos a hacer historia Con esa convicción Y mire se le dieron las cosas Eso va a ser como cuando La primera bisuniverso Pues los nietos de ella le van a decir Abuelita, tú fuiste la primera en conseguir eso Decenas de personas acompañaron la llegada de las nadadoras olímpicas Lágrimas, rostros de felicidad Y abrazos por doquier Acabaron con la monotonía en la terminal del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro Valió la pena, todas las lloradas, todo el esfuerzo que pusimos, todas las horas de entreno La dedicación de nosotros, de nuestra familia, de nuestros compañeros Este diciembre para nosotros no existió, pero no importa, esto lo vale, realmente todos estos sacrificios lo valen Y bueno, estamos felices, estamos en Olímpicos, estamos haciendo historia Son cuatro años de trabajo, donde le hemos dado de todo, hemos llorado, hemos reído Y ahorita fue mejor dicho con todas, con todas, con todas Y hoy tenemos por primera vez en la historia el nado sincronizado en unos juegos olímpicos